¿Qué es la ampliación del sistema de becas? El 19 de junio, Notimex publicó un reportaje en el que se señalaba a los miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte que habían obtenido la beca de creadores artísticos seis veces. De inmediato, hubo diversas reacciones en redes sociales. Buscamos tanto a creadores como a la directora del FONCA, Marina Núñez Vespalova, para conocer su punto de vista sobre el tema. Es gente que nos representa de manera muy general y grande a México, la política cultural mexicana, la expresión cultural mexicana. Y entre más compruebes el desarrollo de tu actividad, que te estás dedicando a eso de manera permanente y que además lo has crecido, pues más merecedor son puntos adicionales que tienes para ser miembro del sistema. Todos estos nombres que han salido y que han tenido la beca por más de una ocasión, tú misma lo dijiste, son nombres incuestionables. Es decir, es gente que ha estado trabajando y creo que es representativa en sus distintas disciplinas. Y que los grandes artistas, varios de los cuales han estado apoyados, son los más importantes que han contribuido más a enaltecer a nuestro país. El Sistema Nacional de Creadores realmente fue creado con la idea de sostener a creadores y artistas, a veces en otro programa de ejecutantes de excelencia. Es decir, para tener la beca del sistema tienes que demostrar que sigues trabajando y que sigues superándote en el trabajo. Y es una beca que se entrega por los proyectos. O sea, tú puedes ser una persona muy reconocida, pero si entregas un proyecto que el jurado dice que no vale la pena apoyar, no se apoya. Sigue teniendo la beca porque siguen presentando buenos proyectos. El Sistema Nacional de Creadores se creó para eso. Es un similar del de investigadores. Los investigadores pueden pedirlo los años que quieran de su vida mientras sigan investigando y dando resultados en su investigación. El Sistema Nacional de Creadores pretende ser igual. Creo que de alguna manera está un poco malentendida esa situación desde el lado de los que atacan esta posición. Yo desde mi experiencia creo que, bueno, además de haber sido reconocida por mis iguales, que son otros artistas también. O sea, creo que es más bien un proceso de formar una comunidad a nivel nacional de artistas que estamos enlazados y que de alguna manera podemos hacer llegar estos lazos. Crear sin la presión de la precariedad que normalmente está rodeando el ejercicio artístico en México. Bueno, como ciudadano creo que es un derecho tener acceso a apoyos para la creación y significa de entrada muchísimo orgullo y responsabilidad porque no hay un programa así como el del Fonca en Latinoamérica. Este programa definitivamente debe subsistir, debe encontrar también entonces maneras de adecuarse a estos contextos sociales y políticos que estamos viviendo, ampliar más su espectro. Pero por supuesto es fundamental para la sociedad y sobre todo para el desarrollo de un país. El Fonca necesita una reestructuración a fondo. Es más, tal vez una reinvención a fondo. Pero me parece que es un extremo y muy extremoso decir que debe desaparecer. Totalmente de acuerdo con la austeridad republicana. Pero la austeridad republicana se tiene que hacer bien, se tiene que pensar para hacerlo adecuadamente. ¿Y cuál es el instrumento para hacerlo? Un análisis profundo de las instituciones.